Dice, tenemos tres bolsas, una bolsa, dos bolsas y tres bolsas. Me salen cuadrados porque son las bolsas americanas. He visto las películas, las bolsas americanas marrones esas que llegan, que se le caen las manzanas y las naranjas cuando llegan. A la cocina, que siempre tienen un centro, todas las cocinas americanas. Entonces, en una bolsa tenemos una bolita con el uno, con el dos y con el tres. En otra tenemos un dos, un uno y un dos. Y en otra tenemos un uno y un uno. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las tres cifras sea cinco? Entonces, un árbol con tres ramos. La primera rama, que tiene un uno, un dos y un tres, y la probabilidad de sacar cada uno es un tercio, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, saco la segunda bola. Cada uno hay dos posibilidades. Que salga un uno es un tercio, ¿no? Y de que salga dos, dos tercios, porque hay dos bolas que tienen tres. ¿Sí o no? Y la tercera bola de igual, siempre me va a salir un uno. No tengo que hacer árbol ni nada. Siempre me sale un uno. Uno, 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 uno. La probabilidad de cada rama es el producto de las probabilidades. ¿Vale? Esto sería un tercio por un tercio, un noveno. Un tercio por dos tercios, dos novenos. Un tercio por un tercio, un noveno. Un tercio por dos tercios, dos novenos. Un tercio por un tercio, un noveno. Y un tercio por dos tercios, dos novenos. Y ahora vamos a ver que suma sale En cada sacada Aquí sumo Un 1 más un 1 más un 1 Me sale un 3 Un 1 más un 1 más un 1 Digo un 1 más un 1 Un 1 más un 2 Más un 1 me sale un 4 2 más 1 Más 1, 4 2 más 2, 4 más 1, 5 3 más 1, 4 Más 1, 5 3 más 2, 5 más 1, 6 Entonces de cuáles salen 5 De esta y de esta Entonces la probabilidad es 2 novenos más 1 noveno 3 novenos Que si lo simplificas es un teto ¿Cómo te ha quedado? ¿Qué?